A raíz de las críticas que ha venido recibiendo los viajes del alcalde de Trujillo, el mismo Elidio Espinosa ha enterado al parecer de estas noticias que ha levantado el ausentarse de la ciudad de Trujillo. En conferencia salió el frente para aclarar que estos traerían inversión a la ciudad, por lo que estarían justificados. El desarrollo ha realizado cuatro estudios, cuatro proyectos, de los cuales dos están en camino. Tengo entendido que ellos al hacer su perfil, al hacer el expediente, tienen los montos en cada uno de ellos, estamos hablando que terminaron el 2014, tienen que actualizarlo, por eso que van a estar presentes acá, y ellos mismos lo van a anunciar en su momento. Mal haría yo en quitar el protagonismo, simplemente hablo por ellos. Según Elidio Espinosa, el Banco Interamericano de Desarrollo traería tres proyectos de inversión a Trujillo, por lo que estarían realizando los estudios correspondientes. Asimismo, trató de justificar que no solo él viajó al extranjero, sino también algunos de sus regidores más cercanos, como Lisette Ruiz, tal como se aprecia en estas fotografías, donde se la ve posando junto al alcalde. Son congresos, y al congreso ¿quién asiste? Asisten regidores, asisten funcionarios, asisten empleados, asisten alcaldes. No estamos hablando de una charla, estamos hablando de un congreso. Y todo pasa por acuerdo de consejo. Si alguno de los regidores ha demostrado desconformidad, ¿por qué votaron? Y la votación ha sido unánima. Y las leyes son claras. Y acá se indica quiénes son los que viajan. Y si es aprobado por unanimidad, ¿de qué después estamos nosotros tratando de reclamar? Cuando se trata de confundir a la opinión pública, decimos una cosa en sesión de consejo, levantamos nuestra mano, expresamos nuestra opinión, y aprobamos unánimamente. Ustedes pueden solicitar las actas de las sesiones de consejo y van a ver. Así que no es lo que me puede decir un titular. Los temas son claros y todo está dentro del marco de la ley. En los congresos, ustedes van a ver ahora a fines de noviembre, la cantidad de personas que viene de cada uno de los municipios. Dijo que la presencia, tanto suya como de las personas que lo acompañaron, fue aprobada en sesión de consejo, así como su viaje a Huánuco. Nosotros, las autoridades, tenemos que vivir de esa manera. Uno sentado, si su casa no nos llega, hay que salir. Más aún, cuando una sesión de consejo se aprueba, acá andan y viajan por su cuenta. Acá todos aprobaron sesión de consejo y unánimamente. ¿Por qué no hicieron sus repagos en ese momento? Tendrán ser razones. Yo recuerdo por lo que dicen los documentos, y los documentos se hablan de unanimidad. Y la unanimidad significa estar todos de acuerdo. Gracias. 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 Gracias.